El síndrome del nido en mujeres embarazadas ¿Estás embarazada y te queda poco para dar a luz? Puede que un día te despiertes y tengas la energía suficiente para limpiar y organizar la casa, y que además de la energía tengas unas ganas incontrolables de hacerlo. Este impulso de limpiar y organizar se conoce como el síndrome del nido en las mujeres embarazadas, o también anidación. Cuando aparece el síndrome del nido, existe un deseo incontrolable de preparar el hogar para tu nuevo bebé. Es un instinto y se siente mucho más fuerte cuando quedan pocas semanas para la fecha prevista del parto. Todo tiene que ver con la evolución y el pasado ancestral. Las mujeres necesitaban proporcionar un entorno seguro para poder promover una buena unión entre el vínculo entre madre y bebé. Todas las hembras del reino animal tienen la misma necesidad cuando les queda poco tiempo para dar a luz. Igual que los pájaros hacen sus nidos, las mujeres embarazadas preparan su hogar. Las mujeres embarazadas, cuando den a luz pasarán más tiempo en el hogar y necesitan que todo esté cómodo. Hay mujeres que necesitan tener todas las toallas nuevas y limpias, otras tener toda la casa bien ordenada y limpia, etc. No hay límite en la duración del síndrome del nido. Pero al igual que algunas mujeres lo sienten y se obsesionan un poco con la limpieza, hay otras mujeres que no lo tienen y no pasa nada en absoluto. Anidar durante el embarazo no es dañino ni para tu bebé ni tampoco para ti. Solo que, si quieres limpiar tendrás que hacerlo con cuidado para evitar lesiones y peligrosas caídas. Tampoco deberás levantar objetos pesados. Si tienes que subir escaleras, es mejor que lo dejes a un lado o que pidas a alguien que lo haga por ti. También es importante evitar la limpieza con productos químicos como blanqueadores o limpiadores de hornos. Incluso cuando los usan otros, es esencial que tengas buena ventilación en la estancia. No te obsesiones con la limpieza y delegas y no puedes hacerlo tú sola. Es importante que descanses todo lo que sea posible para ahorrar energía para el momento del parto y del cuidado de tu bebé. Debes descansar aunque tengas impulsos de anidar. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.